cría cuervos y te sacarán los ojos así cita un populoso refrán y es el caso que le ocurre a doña cristina pérez de 63 años con tres de sus nueve hijos ya que en varias ocasiones la han corrido de su humilde casa todo inicia por una herencia de nueve manzanas de tierra que ellos reclaman además porque no la quieren ver con su actual marido ya que hace años el padre de sus vástagos murió y ella se enamoró de otro hombre que terminó de criar a sus hijos y hoy le pagan de esa forma echándolos a la calle según la afectada el caso lo investiga la policía por medio de la comisaría de la mujer esta situación se vive en la comunidad de río chiquito ubicada a unos siete kilómetros al oeste de nandaime en lo que va del año en nicaragua ya se registran dos casos de que hijos matan a sus padres todo por la codicia a una herencia de este nandaime víctor ticay acción 10